¡Hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? Espero estén teniendo un día súper excelente. Bienvenidos a un nuevo video. ¡A comenzar! Hoy, como pudieron ver por el título del video, les traigo el tag de las 20 canciones. Bueno, la pregunta número 1 es ¿Cuál es tu canción favorita? Fue un poco difícil para mí escoger una canción, solamente una. Es imposible ya que yo tengo miles y miles de canciones favoritas. Pero creo que una que jamás va a envejecer o a hacerse vieja es la de Alejandro Fernández, Te voy a perder. Ah, y si la han escuchado saben de lo que estoy hablando. Y si no la han escuchado, por favor, por favor, por favor, escúchenla. Está genial. Básicamente la canción se trata de que él le está diciendo a la mujer o a la persona que él quiere Quédate, por favor, te amo y no sé qué voy a hacer sin ti. Pero luego se da cuenta que a pesar de... O sea, él puede decir lo que sea, él le puede decir te amo, te quiero, pero al final ella se va a ir porque ella ya no le tiene interés. Entonces es muy triste, muy triste. Nunca me han roto el corazón, jamás. Pero me gustan mucho las canciones que hablan de un corazón roto. Entonces esa canción es una de las más favoritas. Canción que odias. Mi corazón no está lleno de odio. No, yo no creo que odio una canción. O sea, tiene que ser algo muy fuerte para que yo pueda decir odio algo o detesto esto. Pero la verdad no me gustan los corridos. No me gustan, no me gusta el machismo que interpreta. Ya sé que hay mujeres que no eran de corridos, pero la verdad nunca he escuchado una. La mayor parte he escuchado sobre corridos así de hombres y no me gusta que interpreten como un machismo o de soy fuerte y valiente y pistola. No, la verdad, no, 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 me da aquí. Aquí me lastima y me duele y me hace sangrar los oídos. Solamente no me gusta, no me gusta, no me gusta. Canción que te pone triste. Muchísimas. Como les dije ahorita al principio del video, a mí me gustan muchas canciones así de tristeza, de ouch, me lastimaste el corazón, estoy llorando, estoy sufriendo. Pero una de Adele que se llama When We Were Young que acaba de salir en su nuevo disco, When We Were Young, esa canción, ouch, cuando la escuché, Dios mío, me dolió el alma. Duele, duele porque ella le está diciendo déjame guardar este momento tan precioso porque básicamente esta va a ser la última vez que vamos a estar así. Entonces sí duele, duele, duele cañón, duele mucho. Y otra, Here Comes Goodbye, de Rascal Flatts, no sé si la han escuchado, es como más este, como un rinito country. Habla de que ella va a ir a tronar con él y él, o sea, la está viendo que viene así hacia su casa en el carro y él dice, no me van a ir a decir nada bueno. Entonces él ya como que se está preparando para eso y dice, Here Comes Goodbye, aquí viene el adiós. Here Comes the Last Time, here Comes the Start of Every Sleepless Night, the First of Every Tear I'm Gonna Cry. Aquí viene el comienzo de la primera noche de muchas que no voy a dormir y aquí viene la primera lágrima de muchas que voy a llorar. Entonces está triste, o sea, escuchen la canción que te recuerde a alguien. Bien, ahora, es una en francés. La canción es La Dian Rose, es muy famosa y es muy viejita, pero es una de mis canciones favoritas, me gusta mucho. Y esa canción me recuerda a mi maestro de francés. Ahora, no es porque lo veía guapo, porque, ay Dios mío, me estoy muriendo de amor por él, no. No, sino que él fue la primera persona que me enseñó esa canción, o sea, estábamos en la clase y nos enseñó esa canción y a mí me gustó. Simplemente solo me acuerdo de él porque sí. Canción que te ponga feliz. Una que de verdad me haga feliz y me ponga muy, 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 muy feliz. Es una que se llama Caótica Belleza de Este Man. Transmite muy, muy buena vibra, así que si tienen la oportunidad, escuchenla, está genial. ¿Canción que te recuerde a un momento específico? No muchas, fíjense que no muchas, pero sí una que me recuerda a un momento específico. Es la de We Are Young, la de Tonight, We Are Young, no sé. Mi papá nos llevaba a mi hermana y a mí a jugar básquetbol. Nos gusta mucho jugarlo y juntos, entonces cada mañana nos íbamos a jugar básquetbol como para hacer ejercicio y ya para tener tiempo en familia. Cada vez que sale la canción me acuerdo de ese verano porque cada vez que íbamos con mi papá al parque a jugar básquetbol, salía esa canción en el radio. Me recuerda mucho a ese momento en el verano. Canción que te sabes perfectamente. Una de verdad que me la aprendí así rapidísimo, rapidísimo, fue... Se llama Fuera del Planeta de Manuel Medrano. Canta muy, 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 muy bonito. La verdad, si no lo conocen vayan a buscar su música que toda está muy buena. Canción que te haga bailar al momento. Muchísimas. Pero una así que me haga bailar, esté donde esté, es una que se llama Fiesta de Bomba Estéreo. Está buenísima, está buenísima. O sea, no es para bailar así como que pegadito o cumbia o salsa, pero está buenísima. Una canción que te ayude a dormir. No soy de las que se pone música para dormir porque a mí me gusta que todo esté callado. Pero una canción que de verdad me relaja, que si estoy teniendo como un día así súper lleno de estrés, es Nada Personal de Juan Pablo Vega. Su música es muy calmada, muy así relax. Pero en específico, Nada Personal, tiene una letra muy bonita, muy, muy, muy bonita. Y me gusta mucho escuchar, escucharlo él y escuchar esa canción, la verdad. Canción que amas en secreto. Este, me gustan mucho las canciones de Eminem. Creo que la gente se quedaría así como que, Karen, ¿te gustan esas canciones? Pero la verdad, sí. Una en específico sería Mockingbird y la de I Love the Way You Lie. Canción que te encantaba y ahora odias. Como les dije, yo no odio, o sea, no odio ninguna canción. Pero una canción que de verdad que ya no la escucho es la de Thinking of You de Ed Sheeran. La verdad me encantaba mucho. Y la verdad que tiene una letra muy bonita. Como todo mundo la escuchaba, todo mundo la encantaba. Y ya, o sea, ya, ya. Como I got over it. Ya no la quise escuchar, ya no le ponía atención porque me fastidiaba que tanto, tanto y tanto y tanto. Entonces, pues ya la dejé en paz y ya. Y ahora ya no la escucho. Canción de tu disco favorito. Si tienen que saber algo de mí es que me encanta, me encanta, me encanta Adele. Su música de verdad que me llega aquí. Pero para responder la canción es All I Ask de Adele, de su disco 25. Canción que sepas tocar con un instrumento. Mi papá nos trató de enseñar a tocar la guitarra. Ahí tocó más o menos, que acá, que el loco, que el re. Pero no es como que de verdad sepas. O sea, no es como que de verdad sea así súper talentosa. Una canción que sé tocar en instrumentos se llama El primer tonto, de Joan Sebastián. Me sentí muy orgullosa porque yo lo aprendí sola. O sea, salió de mí aprender esa canción. Sí, la sé tocar. Canción que has cantado o te gusta cantar en público. No fue en público tampoco, pero mi mamá una vez me hizo cantar en frente de un primo. Que, o sea, no es como cercano, si me entienden bien. Una vez estaba cantando en mi cuarto una de rosas de la oreja de Van Gogh. Y mis papás se impresionaron, o sea, tremendamente. O sea, me dijeron, Karen, Dios mío, tu talento. Pero no de cantar, sino de imitar así el acento español. O sea, que me salía bien. Y pues, días después, mi primo vino a visitarnos a la casa. Y mi mamá, o sea, vino, Karen, 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 ven y cántale la canción a tu primo. Y hay que enseñarle. Y yo, Dios mío, no, no quiero. O sea, no soy ese tipo de personas que, no, no lo voy a hacer. Lo hice, pero, o sea, me estaba muriendo de pena. Porque, o sea, tus papás te pueden decir que eres buenísimo en algo. Y la verdad, no. Canción que te gusta para conducir. Una que sí me gusta mucho para manejar es Sugar. De Robin Schultz, creo que sí es así su apellido. Es un DJ y la música es como House. Me gusta manejar feliz. Entonces, esa tendría que ser. Canción de tu infancia. Selena. Creo que todo mundo escuchábamos esas. Y su música todavía sigue siendo muy buena. Todavía la escucho. Pero no tengo canción específica. Canción que nadie esperaría que te gustara. Creo que nadie esperaría que me gustara Frank Sinatra. Y sí, o sea, cualquiera de Frank Sinatra me la sé letra por letra. No es como que lo estoy diciendo a cada segundo. Que, ay, me encanta Frank Sinatra. No. Entonces, creo que si se lo diría a alguien, no se lo esperarían para nada. Canción que quieres que suene en tu boda. Una vez escuché una canción, y creo que mi hermana me la enseñó. Se llama Llegaste tú, de Luis Fonsi y Juan Luis Guerra. La verdad que la canción está bien, bien, bien bonita. Bien bonita. Escúchenla y ustedes me dicen acá en los comentarios si sí están de acuerdo con eso. Está muy, muy, muy bonita. Canción que quieres que suene en tu funeral. Casi no me gusta hablar de eso, del funeral, porque se me hace algo muy feo. Pero una canción que de verdad me gustaría que tocara, Cuando nos volvamos a encontrar, de Carlos Vives y Marc Anthony. Creo que habla de alguien así que se enamora y que se dejan de ver. Y les dice que cuando nos volvamos a encontrar, pues vamos a hacer las cosas mejor. Y la canción dice que cuando nos volvamos a encontrar, te voy a abrazar. Me gustaría mucho que tocara en mi funeral, porque creo que les dejaría como un... Nos vamos a volver a ver. A lo mejor en este mundo ya no, pero si nos vemos en otro, todo esto va a pasar. Y voy a estar muy felices y todos vamos a estar muy felices de volvernos a ver. Y la última, que es la canción que estés escuchando ahora mismo. Ahora mismo, obviamente no estoy escuchando nada porque estoy grabando el video. Cuando escogí las canciones, la canción que estaba escuchando en ese momento era Caminar de tu mano de Río Roma y Fonseca. Creo que es una canción muy bonita para ponérsela a alguien si le estás proponiendo matrimonio. Si alguien me propusiera matrimonio con esa canción, lloraría y rápidamente les diría que sí, porque está muy bonita. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado de verdad, que creo que este es un tag muy bonito porque así ustedes pueden ver lo que me gusta a mí. Y me pueden estar conociendo más, como apenas voy comenzando aquí en YouTube. Bueno, si les gustó, por favor pulgar arriba, que me ayuda muchísimo. Suscríbanse, por favor. No toma nada de tiempo. Y también, por favor, chequen mis redes sociales. Y espero vernos para la próxima semana con un nuevo video. Adiós.